Estamos nuevamente para llevarles más información. Bueno, señoras y señores, la fulgoneta que atacó a varios peatones en Londres es esta que están viendo en este momento aquí en medio del video. Esta es la fulgoneta que atacó a estos peatones que se encontraban hoy en el emblemático puente en Londres. ¿Qué fue lo que ocurrió? Hay imágenes, vamos a escuchar o vamos a ver lo que allí ha estado pasando en este momento. Ahí ven la fulgoneta en el medio. Esa es la fulgoneta. Las autoridades ya están allí en el lugar. Le están pidiendo a la gente salgase del puente inmediatamente. No saben si la fulgoneta está cargada de explosivo. La policía pidiéndole a la gente fuera, fuera todo el mundo, fuera. Otro ataque terrorista que ha ocurrido en Londres. Muévanse, muévanse, le dicen las autoridades. Vamos a ver nuevamente. Esa es la fulgoneta. Esa es la fulgoneta que atropelló a las personas que se encontraban en el puente en Londres. Esto está ocurriendo en este momento. Fuera del área. Le ordena a la policía. Más adelante vamos a tener más información. Busque Noticias Generación News en Facebook. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.